A continuación, Gladiadores de la Arena Clasificación B, bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Gladiadores de la Arena Con el apoyo de Lucha Libre Ecuador Más, Pepitamos, Citadegители A continuación, esta lenguaje española Ahora, Eden ocks a 20 Siempre Estaremos en el centro Estaremos en el centro ¡Gladiadores de la Arena! Advertencia a toda la fanaticada de Gladiadores de la Arena y Lucha Libre Ecuador, les pedimos que nunca intenten replicar los actos que ven sobre el cuadrilátero. Las personas que están en el ring son luchadores profesionales, atletas preparados y tienen años de práctica realizando las maniobras sin riesgo alguno. ¡Por favor, no lo hagas! En el segundo programa de Gladiadores de la Arena, cuarta temporada Sin Fronteras, tuvimos dos megaencuentros. El primero entre Paranoia y Diablo Runa. Paranoia en momentos anteriores nos había indicado que iba a cambiar de actitud de forma radical. Este cambio no le fue suficiente ya que Diablo Runa lo vence con una dormilona de rendición. En el evento de fondo tuvimos una triple amenaza. Fontanero que regresa a Gladiadores de la Arena se enfrentó a Amaru y a Ramso. En un inicio un poco accidentado, se desenvuelve esta magnífica triple amenaza teniendo como ganador al campeón interandino Ramsody que ya sumaría dos victorias en esta cuarta temporada. Muy buenas noches, bienvenidos al tercer programa de esta cuarta temporada. Tendremos unas peleas espectaculares que nos explicará a continuación Fabri. Muy buenas noches fanáticos y fanáticas de la Lucha Libre. Bienvenidos a este tercer programa de la cuarta temporada de Gladiadores de la Arena Sin Fronteras. Y como dijo Jaimito, hoy tenemos unos combates que van a reventar sus pantallas. En el primer combate tenemos nada más y nada menos que al asesino, al sicario de Guayaquil, al carnicero versus el luchador, volador Mr. Jamaica. Muy buen encuentro para arrancar y de plato fuerte tenemos una lucha de regalos. Aprovechando Jaimito, ¿cierto? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entonces luchadores se van a dar regalitos por ahí, ya vamos a ver. Y es una lucha de parejas entre los ñaños del páramo contra el tuco Escobar y el obro. Nuevamente, Feliz Navidad a todos los televidentes. Feliz Navidad aquí a las personas que están asistiendo a la arena de telesucesos. Y Jaimito, haga los honores, haga la presentación oficial. ¡Muchas gracias Fabri! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muy buenas noches, damas y cabalieros! ¡La siguiente lucha es a una sola caída con 20 minutos de límite de tiempo! ¡Árbitro de la contienda, Fabricio Domínguez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hace su ingreso el primer campeón nacional de la lucha libre! ¡El volador desde las Antillas! ¡Mr. Jamaica! ¡Suscríbete al canal! ¡Abran los calabozos! ¡Dejen salir al despiadado! ¡Al que no tiene compasión con nada ni nadie! ¡Desde la perna del pacífico... ¡Carnicero! ¡Abran los calabozos! ¡Suscríbete! 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 jamaica tremenda de este que entierra la cabeza de mister jamaica en este momento y ahorita busca la cuerda pero mira que hasta el árbitro no se le ha achicado por así decirlo contra para que nuestro carnicero respete la regla de ahora pisotón en la mano con todo el veneno de carnicero en este momento impartiendo veneno ahora en las piernas de mister jamaica y ahora busca la siguiente esto es una movida clásica de carnicero aprendido de los rudos de los rudos internacionales que hemos visto ustedes saben de quién hablo y como todo un carnicero pues está moliendo a mister jamaica de una manera tan brutal y tan sucia también mira que nuestro árbitro no le teme a carnicero yo no me metería a decir que está rompiendo las reglas porque no quisiera saber que el que le hace carnicero después al árbitro que no respeta a nadie pero es su decisión yo no me meto cuidado que ahora busca la yeguita en este momento y tremendo codazo en la nuca de mister jamaica y ahora que busca carnicero que pasa por su mente retorcida y mira que lo tiene lo tiene en el medio ahora lo ve enterrar creo de cabeza con impulso desde la segunda cuerda y lo prepara y lo entierra con tremenda dvp eso y es clásico también unas de las movidas más conocidas que puede haber la cuenta de la 12 y mister jamaica dice que no cuidado que la buena vibra como vuelvo y repito de mister jamaica se le está yendo pues está ahorita contra carnicero que es una tremenda pared humana también y claro que sí vemos que esa energía que todavía mantiene mister jamaica lo enfurece al carnicero y se ensaña más y que tremendos golpes a esas dos quebradoras que le aplica en la espalda y en la nuca de mister jamaica yo digo que ya no se pertenece creo que debería quedarse en la lona mister jamaica pero la mente de carnicero es tan retorcida que no busca la cuenta sino que se ríe en la cara de mister jamaica y busca aplicarle más castigo creo yo nadie sabe lo que pasa en la mente retorcida de nuestro carnicero pero mira que mister jamaica busca apoyo del público por su vez es la adrenalina esa es la fuerza que te del público te revive y cuidado que no tremenda es la mente con tremenda aplicada que le aplica a nuestro querido mister jamaica que ya no se pertenece definitivamente ya creo que debería rendirse en este momento tremendo sotón y el referencia cerca a mister jamaica a ver cómo está mientras que carnicero disfruta de la masacre que le está propinando a mister jamaica creo que el dolor de mister jamaica es lo que alimenta carnicero y ahora busca tirantes que busque en este momento lo levanta y lo ve enterrar de cabeza y tremenda quebradora una rompecuellos que cuidado que mister jamaica en este momento puede estar no quedo señor juez efectivamente lo cubre 1 2 y 3 esto era fue una carnicerida el ganador es carnicero para que no le basta carnicero quiere quedarse con el río de salta el pobre mister jamaica quien tiene que irse de rodillas después de haber recibido tremendo castigo el ring ahora es de carnicero que ha demostrado ser como su nombre lo dice una masacre en el río y Bueno, 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 nos encontramos aquí al pie del cuadrilátero Con carnicero Así es que Tranquilo, me acabo de acordar que tengo una pequeña reunión en el canal No, 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 no Tengo una reunión, no pasa nada Sí, sí Ya, ya, ya Dime cuántos luchadores más vas a enviar para protegerse de mí y de tu destino De caer en mi garra y ser una de mis víctimas Ya, ya Y después del tremendo susto que ahorita carnicero nos acaba de causar Siempre es así con carnicero, así que no me sorprende en este momento Vimos una tremenda lucha Para mí fue una carnicería, sinceramente Mr. Jamaica se le acabó toda la buena vibra que tenía Así que, ¿qué podemos decir? Claro que sí, tremendo susto Pues para mí sí que Me descuese el cuerpo Pues ver la hazaña que tiene el carnicero Y sí, lo vimos a Mr. Jamaica Que terminó saliendo a gatas del ring Pero bueno Seguimos que esto Continúa en la tercera temporada En la cuarta temporada de Gladeo desde la Arena No se despegue ¿Sabías qué? Lucha Libre Ecuador Viene a innovar como un concepto a la lucha nacional Haciendo peculiares activaciones Que van desde presentaciones en locales de comida Cumpleaños y todo tipo de reuniones Para dar a conocer este hermoso deporte espectáculo De la mano con Telesucesos Ahora llegan a la pantalla chica Con su ya cuarta temporada Muy buenas noches Damas y caballeros Bienvenidos A esta lucha de parejas Aquí en la Arena de Telesucesos Hoy Tendremos una lucha de regalos Y por supuesto que sí Impondrá justicia El referí Fabricio Domínguez ¡Suscríbete! 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 Le damos la bienvenida a nuestro referí Por supuesto que sí Como siempre Revisando las cuerdas Que todo se encuentre dentro del orden Y prepárense Porque hacen su ingreso Los hermanos ancestrales Guardianes de nuestra identidad Ellos son Los ñaños Del páramo ¡Suscríbete! Cud roce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Y después de esta entrada magistral de los ñaños del páramo, en la esquina ruda, hace su ingreso el abanderado de retaque, el purista de la lucha libre, el tuco Escobar, con su pupilo, ¡el ogro! ¡Muy bien! 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 Y ahora el ogro está en una mano a mano con el Diablo Runa Pero qué quiere hacer, lo lleva a la esquina contraria Y esto puede ser un peligro Ah, pero quieren medirse en mano a mano Mira, tú me das, yo te doy Antebrazo contra antebrazo Pega el ogro, pega el Diablo Runa Ambos tienen fuerza, ambos como machos cabríos en este momento Ahora un lazo que lleva contra las cuerdas al ogro Y otro antebrazo, pero mira que se agacha, revierte Y ahora lo tienen, una dormilona Ahí, cuidado, cuidado Pero se sale el ogro Y ahora la yehuita que lo impulsa Y ahora busca una patada Y sí, efectivamente en la espalda Que le dejará una marca el día de mañana Tremenda patada y esta es la oportunidad Que va a aprovechar Amaru pues Para seguir acabando con el ogro Y lo toma en brazos y lo lanza contra la lona Repite la dosis de este flujón del bomb Y ahora que busca Quiere altura, quiere la tercera cuerda Impulsarse desde allí Cuidado que Amaru sabe dominar muy bien el aire Y mira que tremenda plancha, Zapito que aplica Y esto es peligroso Uno, dos y interviene el Tuco Escobar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Tuco Escobar? Ataca al árbitro Mira que Fabrizio se hace respetar nuestro árbitro Pero una falta de respeto Es nuestro primer gladiador de la arena Bueno, denle un poquito de más libertad Por favor Sí, vamos a tener que pedir que tomen en cuenta Estas faltas de respeto pues del Tuco Escobar La inteligencia bien aplicada Y mira que ahora tiene desde el cabello Y el árbitro se da cuenta Pero por favor, démosle un poquito de libertad A nuestro primer gladiador Eh, mira el Codazo que se impulsa desde Sin cuerda, sin nada, cero impulso Fue del propio Tuco Escobar Y bueno, esta sorpresa que tenemos en este momento Vemos que Ha llegado una caja, pero El enmascarado que tiene ahí El tremendo golpe que dejó soñado Amaru Cuando aparece este señor Siempre es un caos Siempre pasa algo y no sabe Eh, mira Los discos navideños Los de los villancicos que cantamos por ahí Y tremenda plancha que le aplica Con la espalda, espalda contra espalda Con los discos reforzados Y esto se acabó señores Esto se acabó Los ganadores son El Tuco Escobar Y Ogro Antes de que se vayan ustedes Par de pelafustanes Comandan ustedes muy Comandan con ganas de pelear Para la próxima Tendremos una lucha fatal Cuatro esquinas Estará Amaru Back Danger Charlie Pirata Y Damage Y por Navidad Les daré una oportunidad Para que accedan al título interandino Pueden retirarse Sigan nomás Esperando en el camerino Cojan sus regalitos Retírese por favor Retírese por favor Por allá está el camerino Muchas gracias señores Como siempre Las injusticias Contra el Tuco Escobar Fabri de retaque Nuestro gerente general Haciéndole daño Pese a haber ganado Pero La excepción de cada uno Vimos una carnicería Mi querida Ahí salimos de una carnicería El día de hoy Regalos navideños Pero No necesariamente Se usaron para alegrar las vidas Sino Para castigar Claro que sí Mi querido Stalin Y vimos como quedó Ese rin Todo Un despelote Con tanto regalo Que se dieron los luchadores Y pues Vamos a continuar Ya seguimos La próxima semana Familia Descansen Nos vemos Feliz Navidad Casa Sur El mejor lugar Para compartir Con tu familia y amigos Brazabar Y comida tradicional Estamos ubicados En Abelardo Andrade A dos cuadras De la bomba de gasolina Del cuartel Éplica Chima Que buenos combates Tuvimos esta noche Deseándoles Feliz Navidad Y no se pierdan Fanáticos La próxima emisión De Gladiadores de la Arena Si mi querida Isa Muchísimas gracias Gracias por la compañía Por este show Versus Back Danger Versus Back Danger Versus Charlie Pirata Y versus Damage Todo esto para que Por una oportunidad Para una lucha titular Por el título Interandino Así que este combate Es de pronóstico Reservado Recuerden No solo es lucha También es libre Nos vemos la próxima semana Adiós Adiós Sin riesgo alguno Por favor No lo hagas Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Gladiadores De la Arena Con el apoyo De Lucha Libre Ecuador ¡Gracias! Gladiadores De la Arena Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos